Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva José, ¿cuántas preguntas puedo hacer? Una, todos hemos hecho una Hay otras preguntas Pienso por una Escoge la más importante Hay preguntas simples y compuestas Pero hay una compuesta Bueno, mira Dice la encuesta de New Link Que es una encuesta vinculada al PLD Y al gobierno, una encuestadora que vino aquí Traída por el PLD Pero ahora está con el grupo Corripio Bueno, pero es una encuesta vinculada al gobierno Todo lo que son, todo lo que tienen, se lo sacaron al gobierno Entonces no me pueden venir con otra cosa Pero trabaja para el grupo Corripio Bueno, pero ahora se asociaron con el grupo Corripio Porque tú sabes que ya La pava no pone donde ponía Entonces Dice New Link Que el 78.4% De los dominicanos Creen que con la reforma no se va a resolver Nada El 78.4% Esa opinión está dividida En que creen que la reforma No va a cambiar el panorama económico Y Que La economía dominicana Seguirá Igual El 21 El 21.6% Piensa que sí Que la economía va a mejorar Desea aquí las empresarias Ligia, ¿cómo se llaman las que vinieron? Ligia Bonetti Y Circe Almanza Que hay que diagnosticar el déficit Hay que descomponerlo Y hay que saber Si ciertamente Víctor dice que son 185.000 Yo digo que son 154.000 ¿Cuántos son temas El déficit? El del gobierno central Son cerca de 155.000 155.000 Y el Incluyendo el banco central Pero cuando se hace consolidado 187.000 187 Casi 200.000 millones de pesos Como quien ve llover ¿Por qué ese déficit? ¿Cuáles son los responsables? ¿Por qué se incurrió En esa Demo empezó Empezando El déficit No, explicándolo no En partida El diagnóstico Tomando en cuenta Que la mayoría de la población Piensa que ustedes Están gobernando De parla José Déjame decirte lo siguiente Una reforma tributaria No es popular en ningún lado En ningún sitio O sea Eso estamos convencidos ¿Y todos los años Vamos a hacer una reforma? No, no, no Lo que quiero decirte ¿Por qué razón? Porque no nos hemos sentado A abordar el asunto Como lo está planteando La estrategia nacional de desarrollo Escúchame Temo Del 96 para acá En los últimos 16 años Se han hecho 8 O sea Un promedio de 1 Cada 2 años Sí Pero en definitiva Muchas de esas reformas En gran medida También han contribuido A cambiar El sistema tributario dominicano Es cierto Que no ha habido Incremento De la presión tributaria Es cierto Que la presión tributaria Hoy es la misma Que hace Que hace 12 años Pero cuando tú te pones a ver Que nosotros tuvimos Durante La década Que recién pasó Que prácticamente Transformar El sistema tributario Eliminando Fundamentalmente La preponderancia De los impuestos Al comercio exterior Porque No podíamos Asumir Los procesos De negociaciones comerciales No podíamos ir A tratado de libre comercio Con Estados Unidos No podíamos ir A tratado de libre comercio Con la Unión Europea Manteniendo aranceles Como lo que manteníamos En la República Dominicana Y hoy Realmente Los impuestos Al comercio exterior Son relativamente Bajos En la República Dominicana Significa que Se ha hecho un esfuerzo Ha habido un gran cambio Hoy ya no es tanto La tributación Al comercio exterior Lo que Lo que determina La capacidad tributaria Del país Son Son los impuestos Internos Lo que al final de cuentas Nutren La sarca Del gobierno Ahora Lo que te reitero Es que Las Las reformas tributarias No son No son agradables En ninguna parte Del mundo 78.4 No, no Acabando de pasar Unas elecciones Que se rechace un proyecto Pero siempre Siempre es así Siempre va a ser así O sea En ninguna parte Tú te ves a Europa Que están ahora También con problemas De reformas tributarias Te va donde sea Y te va a encontrar Te va a encontrar Con ese problema O sea Ahora El asunto Lo que hay que medir Es Los efectos De las reformas tributarias Si son positivos O si son negativos Y yo quiero empezar Por algo Que le señalaba Hace un tiempo Hace la semana pasada A los dirigentes Del partido reformista Aquí En el año De 1990 Nosotros tuvimos Que confrontar Una de las peores Crises que se recuerda De la República Dominicana Desabatecimiento De combustible Desabatecimiento De alimentos Al inicio El doctor Balaguer Inició un proceso De búsqueda De solución Diálogo tripartito El famoso diálogo Tripartito El pacto De solidaridad económica Y eso Trajo consigo Todo un proceso De reforma Empezó la modernización De la economía Correcto Déjame decirte lo siguiente Ha sido La reforma tributaria Que se hizo La reforma tributaria Que se hizo Entre el 91 Y el 92 En medio de la guerra Del golf Ha sido la reforma tributaria Más alta Que se ha hecho En este país La primera reforma Importante Que se hizo La reforma tributaria La reforma arancelaria En términos de ingresos Muy importante Y con el agravante Perdóneme Introducir un elemento Y con el agravante De la crisis política De un PLD Que no reconocía La legitimidad Del triunfo Del presidente Balaguer En el 90 Pero acuérdate Acuérdate Víctor Que al final de cuentas Fue con nosotros Que se pusieron de acuerdo En el Congreso A pesar del rol A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo Yo recuerdo muy bien Que esas negociaciones Las manejó Por el lado del gobierno Luis Toral Y por el lado de nosotros Las manejó El presidente de la república Y eso parió Esa reforma ¿Y qué ocurrió? Se incrementaron los impuestos Al país le fue mal Al país le fue muy bien Inclusive yo digo Que el éxito De la gestión gubernamental De Lionel Del 96 Y al 2000 Estuvo determinada Precisamente porque Se hicieron esa reforma Segunda reforma La reforma del 2004 Y la del 2005 Llegamos al gobierno En medio de una crisis La situación de la crisis financiera Que se había generado En el país Tenemos que hacer Otra reforma La segunda reforma Más importante Que se ha hecho En los últimos 20 años En el país No pero en el 97 Se hizo una Espérate Pero ya me dijiste Lo siguiente Pero te voy a dar A plantear resultados Para que tú veas Que no son malas Las reformas La del 2004 2005 Se hace la reforma Después de la reforma De Balaguer La más importante En términos de capacidad De ingreso ¿Qué le pasó al país? ¿Le fue mal? Crecimos 9.3 En el 2005 10.7 En el 2006 Crecimos 8.5 En el 2007 O sea fuimos La economía Se dinamizó ¿Tú te refieres a esa? Se hizo Para enfrentar el problema ¿Cuánto crecimos En el 2010? ¿Cuánto crecimos En el 2010? Crecimos Crecimos 7.8 ¿Cómo que se hace otra En el 2011? ¿Cómo que se hace otra Reforma en el 2011? Se generó Se ha generado Se ha generado Se ha generado Se genera En la economía Se genera confianza Se genera confianza De que las cosas Se van a manejar bien Porque ¿Qué es lo que Está planteado ahora? Lo que hemos dicho Porque aquí mucha gente Se alarma Con el tema del déficit O sea ha habido Una alarma Con el tema del déficit Pero el déficit Es parte de la política Económica En toda parte del mundo Pero el medio presupuesto Está en casi 200 mil millones El déficit ¿Pero cuánto fue La de los Estados Unidos En medio de la crisis? Más del 12% En medio de la crisis ¿Y tú sabes ¿Cuánto termina este año? El déficit en Estados Unidos 8% del PIB En España todavía 7% del PIB O sea Nosotros vamos a estar Por encima del 7% Los déficits Este año Ahora ¿Qué es lo que estamos planteando? José Lo que estamos diciendo Mira Esto no es sostenible En el tiempo No podemos mantener esto siempre Hay que frenarlo Lo que tenemos que frenar esto Para que la economía Siga siendo creíble O sea Para que la política económica Siga siendo creíble Y por eso Que estamos planteando La reforma Es porque No hay manera De sostener en el tiempo Eso porque Se nos cae la economía Entonces No es que No es que estemos Condenando lo que ha ocurrido En el pasado O sea ¿Usted saluda el déficit? No Yo lo que estoy diciendo Yo lo que estoy diciendo Que no es un crimen No es un crimen Es un instrumento De política económica El déficit Eso es que hay en ese animo Claro que sí Está bien Pero si yo le digo a usted Le apruebo una ley Un presupuesto Una ley de gastos Y le digo Usted va a gastar 50 Y usted me gastar 100 Usted tiene que responderme Por los otros 50 Porque son ilegales Yo no le dije que gastara 100 Pero tú tienes instrumentos Constitucionales Que también te permiten Pedir autorización Al Congreso Para hacer los cambios Que tiene que hacerlo Porque si a ti Se te caen los ingresos Que tú no lo tenías previsto O sea Si tú Asumías que ibas a recibir 100 Y nada más recibe 80 ¿Qué tú haces? Tienes que volver al Congreso Y decirle Miren me pasó este problema Si tú creíste Que tenía que transferir 200 Y tienes que transferir 10 mil Tienes que buscar La manera de legalizar eso Y eso es lo que se ha hecho En definitiva Entonces lo que quiero decir Es que esto es parte Del ejercicio De la política económica De cualquier país del mundo O sea Hay un economista que dice Hay un economista que dice Que los déficits Y la deuda Son como los pecados Moralmente reprobables Pero difíciles de evitar Aquí todo el mundo Y Eury es cristiano Saben muy bien Que todo el mundo Vivimos hablando De que no peguen De que no peguen Pero la gente peca Pero la gente peca Esa magnitud Este déficit No tiene precedentes Este déficit es mayor Que el del 2003 Pero lo que te digo ¿Qué está pasando ahí? Se nos fue de la mano Pero lo que te quiero decir Es lo siguiente El asunto es Hemos partido de ese dato El gobierno lo ha reconocido Ha sido el gobierno Que lo ha reconocido El gobierno no lo ha ocultado Lo que te estamos diciendo Es mire Esto No lo podemos sostener Tenemos que resolver el problema Porque además Cuando analizamos El gasto público Y se lo hemos analizado A los empresarios Se lo hemos reiterado A los empresarios Lo que se pone en evidencia Que si no tomamos medida Ahora Ahora El año que viene Con esta situación de gasto Que se concentra fundamentalmente En esos cuatro ministerios Que yo te he dicho Que no los podemos tumbar Si no tomamos medida El año que viene El déficit del gobierno Va a ser del 5.6% Del PIB Son las 9.32 minutos Vamos a un cambio Entonces regresamos Con Eury Cabral Tres preguntas más Fue Manuel González Manegonte Que le tiene una pregunta Para Temo Pero primero Eury Así es Temo Siempre se habla De que las reformas Que más benefician O que menos perjudican Porque todas afectan Tienen que tener Un sentido progresivo Progresivo quiere decir Ponerle más impuestos A los que más pueden pagar En el caso De la República Dominicana Hay un grave problema Y es que tradicionalmente Los que siempre han Pagado los impuestos Son los mismos Que siempre Los han estado pagando ¿Cómo cambiar Esta tendencia ahora? O sea ¿No es la misma realidad Que se está viviendo? ¿Cómo reorientar eso? Mire Para que podamos entender El porqué De la tributación En este país Cómo opera La tributación En este país Hay que entender Primero La naturaleza De los impuestos Primero Hay impuestos Directos E impuestos indirectos Los especialistas En tributación Saben Que los impuestos Progresivos Son los impuestos Directos Menos progresivos Los impuestos indirectos Que siempre van a la gente Que menos paga Por eso Cuando tú evalúas Los sistemas tributarios De América Latina Y lo comparas Con los sistemas Tributarios europeos Tú te encuentras Que la diferencia está En que los sistemas Tributarios europeos Potencian más La imposición directa Que la imposición indirecta Ahora ¿Por qué razón? Por el hecho De que En Europa El sistema productivo Es fundamentalmente Un sistema Valga la redundancia Formal Entonces tú puedes En un sistema formal Aplicar impuestos Sobre la renta A todo el mundo Tanto a las personas físicas Como a las personas Morales O sea A las instituciones A las empresas Tú puedes Tú puedes Realmente Tener Tener más control Del patrimonio De la sociedad O sea La informalidad Aquí lo impide Lo limita Correcto No aquí Sino en toda América Latina Es que Hay un sector Muy importante De la producción Que es informal Y la informalidad Se define precisamente Por eso Porque no paga impuestos O sea El que no paga impuestos Y produce Es informal Eso es lo que define La informalidad Entonces Por esa razón En América Latina Como el sector informal Es tan grande No aquí En Brasil En Argentina En todas partes Los países Han recurrido De manera preponderante A la imposición indirecta Porque se entiende Obviamente Que aunque es Regresivo Pero el hecho De que le facilita Recursos A los gobiernos Esos recursos Entonces se pueden utilizar En educación En salud Y lo convierten Reinvertirlo socialmente Y lo convierten En cierta medida En progresivo O sea Si tú los recursos Los utilizas para Desarrollar la educación Desarrollar la salud O sea Desarrollar la sociedad En sentido general Entonces en ese sentido Tú lo estás convirtiendo En progresivo Aunque se sabe Que lo correcto Debería haber sido Que el sistema Se fundamentalmente En la imposición directa Ahora En esta reforma Que se está planteando Una de las cosas Y posiblemente Es posible que eso sea Una de las razones Que mueva a reacción Es que hay una parte Muy importante De este paquete Que tiene que ver Fundamentalmente Con la tributación directa Y hay gente Que obviamente Se sienten afectados Por eso Una pregunta Ingeniero ¿Por qué no se ha explicado La diferenciación En el caso Por ejemplo Del ITEBI En el caso Del producto Por ejemplo Del 01 al 24 Que son los productos Del grupo agropecuario La diferenciación Entre producto local Y producto extranjero Ejemplos Por ejemplo Aquí en la República Dominicana Se importan Aproximadamente 46 millones de dólares Solamente en productos De panadería Galleticas Por ejemplo Con un trigo No, no, no Con un trigo Que es subsidiado Por ejemplo En los países Donde lo produce O el caso De los quesos Que también es subsidiado Y las exportaciones Son subvencionadas Que se importan 33 millones de dólares Sin embargo Estos vienen al país No pagan aranceles Y lo más grave Es que no pagan ITEBI No pagan absolutamente nada No se tributan Y compiten Realmente con los productos Hechos en la República Dominicana Si, mira Esa es una buena pregunta Porque en los debates Que hemos tenido Al interior del equipo De Del gobierno Lo que Lo que ha primado Obviamente A la hora de De plantear la propuesta Es Sacar De la reforma Aquellos productos Que de manera directa Tienen que ver Con la Con la comida De la gente Con la canasta básica De la gente El problema Es que La manera Como funciona El sistema Tributario Es que Muchas veces Aun cuando uno Quisiera Establecer Divisiones Entre eso Que tú señalas Que viene de fuera Y lo que Se genera aquí Es que Resulta Muy complicado En la Nomenclatura Que se maneja A nivel del sistema Tributario Dividirlo Por Por las Por las Por los Los vasos Comunicantes Que hay Entre una Entre una cosa Y otra Porque de alguna manera Una parte muy importante De las cosas Que se producen Aquí en el país Cuando pones un pan Con impuesto En el supermercado Y otro sin impuesto Todo el camino Se va por el pan Ese es el problema Es complicado El sistema Tributario Todas esas cosas Las vimos Y obviamente Al final de cuentas Sabemos Que Esas cosas Que tú dices Son así Pero que Si Nos vamos a rajatabla A aplicar las cosas Entonces vamos a terminar Afectando A los sectores Pobres de la población Que consumen pan Exacto Dice Manuel Díez Cabral Que lo dijo aquí Y Ligia Circe Que cuando Hablas de una Y Rafael Paso Tributaria Baja De un 13% No incluye Lo de la seguridad social Casi un 3% 3% Que llega al 17% Casi 4% Y entonces Bueno El doble pago De energía eléctrica La tarifa alta Más la Ellos dicen La presión tributaria Si se ven con todos los costos Que ello implica Está cerca del 20% Siempre lo han dicho Ese es el planteamiento Que ellos han hecho Pero en realidad Los cálculos Que nosotros hacemos Ni los organismos internacionales No nos dan En esa dirección Y cuando se calculan Los países Con los que nos comparamos La seguridad social Está incluida En la carga social En la En la En algunos casos Si en otros casos no En otros casos no Pero en el caso De la República Dominicana Los datos Que nosotros manejamos Incluyendo Seguridad social Y eso es comparativo Tú lo encuentras Tú lo encuentras Inclusive Si ustedes entran A la base de datos De la CEPAL Que tiene una base Comparada Con todos los países De América Latina Nosotros Con todo Y seguridad social Seguimos siendo Uno de los países De menos Ingeniero Ingeniero Montemito Quienes son los nombres Y apellidos De esos responsables Mucha gente Lo señala a usted En primera línea Porque como le decía Usted ha sido Ministro de Economía 11 de los últimos 16 años Mire Déjenme decirle lo siguiente Yo te dije Temo Que te iba a hacer Esta pregunta No, no Pero lo está diciendo Dicen por ahí Lo que ha planteado No, no, no Pero ya Es que lo he oído Varias veces Pero no lo digo yo solo He oído varias veces He oído varias veces Primero Ya ustedes me han oído Explicar a mí Cómo yo veo El tema del déficit Los déficits Son parte de la política Económica Se aplican o no Se aplican Hay países que entienden Que no deben tener déficit O que deben ser controlados Hay otros que entienden Que a los fines De estimular la economía A los fines De desarrollar A determinado tipo De política De inversión pública Tienen que tener déficit O sea Que eso es parte De la política económica En un país Ahora Lo importante Que ustedes entiendan Es que aquí A partir del año 2007 Se produjo Una reforma importante En la En la Administración Financiera Del estado Y esa reforma Importante Pasó todo Lo que era La política fiscal Del gobierno Al ministerio De hacienda El ministerio De economía No maneja Política fiscal O sea Nosotros no somos Los que manejamos La política fiscal Del gobierno Eso lo maneja hacienda De manera que Ustedes manejan La planificación El tema De la planificación Y por lo general Hay mucha distancia Entre lo que planifica Temo Y lo que se ejecuta No Tampoco No es un problema De Simón Lo que digo Lo que quiero decir Lo que quiero decir Para que estemos claros Que nosotros Estuvimos manejando La política fiscal Hasta el año 2007 O sea Eso Fue una 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 responsabilidad Del secretario técnico De la presidencia Durante muchos años A partir del 2007 En el marco De los acuerdos Con el Fondo Monetario Internacional Se entendió Que todas las funciones Fiscales Tenían que pasar Así Y a partir del 2007 Hacienda ha manejado La política fiscal Marilena Pero los responsables Una pregunta Bueno Lo que estoy diciendo Es parte de una política General de un gobierno O sea El gobierno En el sentido general En el sentido general Fue el que aplicó Esa política Y la puso en marcha Pero Adoco Lo identifica usted A Daniel Toribio La alianza dominicana Contra la corrupción De Julio César De La Rosa Dice que usted Como ministro de economía Vicente Bengoa Y Daniel Toribio Como ministros de hacienda Y Valdés Alviso Como gobernador El ministro de economía No gasta Pero dicen Pero dicen Que debe gastarse Pero fue el gobierno Es el gobierno Es responsable Lo importante Es que se enteren mejor A la hora de tomar decisiones Y a la hora de hacer cosas Tienen que informarse bien mejor Desde la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol La más interactiva El ministro de economía Gracias por ver el video.